Muchas gracias, buenas noches ¿Por qué ese señor qué? Se puso a hablar de... Se puso a hablar contigo No tengo idea, era un fascista insoportable ¿Pero te conoce? No, para nada ¿Sabés la cantidad de gente que no me conoce y se pone a hablar conmigo porque me robaron archivos y audios? Hasta tengo a uno viviendo en mi casa ¿En serio? ¿Cómo es eso? Sí, una persona que robó una grabadora de prensa mía Y reproduce diálogos que hay en la grabadora para intentar cambiar los roles judiciales Soy una persona bastante valiente, diría Y claramente, yo los enfrento aunque estén en pacto de izquierda y derecha a la vez Me parece que algo valiente debemos ser, ¿no? Si hasta dejo entrar personajes en mi casa a ver qué intenciones tienen